La Alianza, PRI, PAN, PRD y Movimiento Auténtico, o sea, en un partido local que no figura mucho, se hizo precisamente para competir contra Morena, PT, que es el Partido del Trabajo, el Partido Verde y otro partido local que es Remora, que se llama Confianza por Quintana Roo. Y esas dos mega alianzas fueron, aunque usted no lo crea, pactadas desde la cúpula del poder en el Estado. Y es precisamente esta cúpula la que está moviendo la cuna, porque existe una antidemocracia, vamos a llamarlo así, en el municipio de Minto Juárez.